Victoria Rufo tiene 61 años César Ébora tiene 64 años Marta Julia tiene 50 años Cecilia Gabriela tiene 61 años Ana Layewska tiene 41 años Jacqueline Andere tiene 85 años Eduardo Capetillo tiene 53 años Guillermo García Cantú tiene 63 años Patricia Reyes Espíndola tiene 70 años Mauricio Aspe tiene 50 años